Muy buenas familia, vamos a ver cáncer para el día 13 de marzo. Empezamos por la salud. Bueno, problemillas que siguen ahí fastidiando, siguen acumulándose, no se terminan de resolver, siguen ahí atascados. Entonces un poquito de paciencia, pues con el tiempo se irán mejorando, pero hoy en concreto no, siguen ahí, ¿vale? Entonces lo he dicho, paciencia. En cuanto al dinero, en el dinero, mira, si tienes tu propio negocio sería una jornada ideal para hacer una asociación, para hacer una sociedad con otra empresa, con otra persona, pues están los dados, digamos, bien encaminados a ello. También si trabajas para otra persona, para colaboraciones, alianzas, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Trabajo en equipo, todo ese tipo de factores. En cuanto al amor, mira, en el amor también, hoy vas a tener que ser generoso o generosa, vas a tener que dar tu brazo a torcer, digamos, un poquito a regañadientes, pero por el bien común, por el bien de la pareja, por el bien de la relación, tienes que ceder un poquito.